Uno, dos, piedra, empate, otra vez, de nuevo, uno, dos, papel, diablos, el papel le gana la piedra, de nuevo, uno, dos, tijera, aplaste la tijera, lo sé, lo sé, de nuevo, uno, dos, tijera, aplaste la tijera, lo sé, lo sé, es tu baile de la victoria, bueno, ganaste, le dispararás primero a Abel, viva, pero no sabemos lo que pasará, así que, no haré nada estúpido, Clem, lo juro, tendré cuidado cuando lo mate, a veces me asustas un poco, sí, pero gané, ¡Gracias!